Taló María Cela Vea en el próximo capítulo de La Patrona Lo de la debilidad es por la anemia y el sueño es por el embarazo ¿Qué? ¿Cómo? Está embarazada, señora A lo mejor al final solo quedamos tú y yo Y ni modo Una va a tener que ir al entierro de la otra La Patrona, lunes a viernes a las 6 de la tarde Por Color Visión, siempre lo mejor La ansiedad, el estrés A ti te data depresión Estaba comprando mi vestido de graduación de octavo Y no tienes en mente que va alguien a venir y decirte Tú puedes ser modelo Tienes que aprovechar la oportunidad No te estoy viendo aquí enfrente de mí, te veo lejos Creciendo como persona La visión de Luis Menier y Jessica Hasbun Gran estreno, domingo 18 de marzo a las 6 de la tarde Por Color Visión Siempre lo mejor Esta noche en María Sela Hoy en esta noche María Sela Hablamos del uso de la tecnología En la primera edad Con el auge de los aparatos tecnológicos Son muchos los padres que han permitido a sus hijos Sumergirse en el mundo de la tecnología Sin embargo, los especialistas aún discuten los pros y contras De esta nueva forma de criar y educar ¿Qué opina usted del uso de la tecnología en la primera infancia? Utilice el hashtag Infancia y Tecnología ENM Bienvenidos a esta noche María Sela Esta noche María Sela Diana, Lora y María Sela Buenas noches Gracias por dejarnos entrar en sus hogares Hoy 8 de marzo Día de mesa Martes de mesa Así mismo Con un tema interesante El uso de la tecnología en la primera infancia El impacto En la primera infancia La primera infancia Los primeros años ¿Cómo afecta el desarrollo emocional, psicológico, en fin, general de los niños en esos primeros años? Cuando andamos nosotros tan cansados los fines de semana Que los dejamos con un iPad o con un teléfono Los niños de 2, 3, 4, 5 años Y cómo esto los afecta Tenemos una mesa muy interesante Y por supuesto Todo lo relativo a la República Digital Que va a transformar la educación en nuestro país Y hay gente que dice Que puede ser peligroso El dejar el lápiz por la tecnología Vamos a hablar de eso en un momento Pero antes Nosotros queríamos comentar Terminar y cerrar El tema del día de ayer Que estuvimos conversando Diana ha estado hablando con la prensa española Yo también ayer en la mañana estuve hablando porque nos llamaron Están muy preocupados los españoles Y quieren saber Cómo en República Dominicana Se ha vivido El asunto del asesinato De la criaturita De Gabriel Cruz El niño de 8 años El pescaíto A manos de Ana Julia Quesada Una dominicana Entonces en el día de hoy Parece que ya ella Empezó a hablar Sí, los medios españoles Se reportan Que fuentes de la investigación Ya han confirmado Que ella Confesó el crimen Ha dado su versión De los hechos Bueno Su abogada dice Que ella está colaborando Ya con ¿Cuál es la versión Que ella ha dado? Con las autoridades Bueno, ella dice que Porque recuerden O los que están al tanto de la noticia Que el niño había salido Desde la casa de su abuela Para ir a casa de un primito Que era muy cerca Sí Desde donde vivía Y que lo que se presumía Era que alguien Lo había interceptado En el camino Y se lo había llevado Entonces ella Ha confesado Que efectivamente Ella fue quien Lo montó en el carro Pero que era para llevarlo A una finca Que no era con intención De hacerle daño Y que en el camino Él la agredió a ella Y que entonces Ella se defendió Estamos hablando De un niño de 8 años Eso no se lo cree ni ella Bueno Pero lo mejor para mí Es lo que reportan Los diarios digitales Ahora españoles Según fuentes Ligadas a la investigación Porque por supuesto Esos interrogatorios Hasta este momento Son secretos Actualmente En España Todos los medios Están comentando este hecho O sea Se han obsesionado Primero porque estuvieron 11 días Preocupados Y angustiados Con la desaparición De esta criaturita Este tipo de cosas Se enternece mucho Preocupa Impresiona mucho A la gente Al común de la gente Cuando le pasa algo A un niño pequeño Cuando un niño desaparece La angustia de los padres La búsqueda Lo que pudiera pasar Y luego Cuando es una persona Del mismo entorno O se descubre Que al final La criatura Ha fallecido Pues ya ustedes saben Cómo están los españoles Pero hubo una frase Que dijo ayer La madre Al final de todo Que fue un día muy largo Para ellos En el velatorio De su criatura Recibiendo las condolencias De todos los vecinos Y allegados De todas las regiones Que llegaron Ella decía Ya mi niño Está donde tiene que estar Está con Dios Ya de la bruja Está donde tiene que estar No hablen más De la bruja No hablemos más De ella Ella antes había dicho Que no se extienda La rabia Algo que fue Muy significativo En un momento Donde muchas personas Pudieron haber empezado Con actitudes xenofóbicas Porque era una extranjera O una persona de color de piel Oscura En fin Hubo algunos comentarios En España No tantos como Como si aquí hubiese sido Otro caso Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí Pero Si esas últimas palabras Y eso es lo que Al final Es lo que deberíamos Estar haciendo ya Si la mujer Es una psicópata Evidentemente Es una psicópata Porque solamente Una mente como esa De un psicópata Puede planificar algo Tan fríamente Y luego hacer el teatro Que hizo esa mujer Delante de los medios De comunicación Durante todos esos días Junto con el marido En la pareja El padre del niño E incluso la madre Del niño también Entonces Es una persona muy fría La familia aquí Está diciendo Que ella no pudo Haber actuado sola Porque ella no es Una persona violenta Que alguien la tuvo Que haber puesto A hacer eso Mira La familia aquí Está incrédula Pero ya ella Ha confesado El crimen Y creo que Ayer lo hacíamos Extrapolábamos Esa situación En España Con lo que se estaba Viviendo en Pedernales Y hoy estaba La expectativa La tensión De que iba a pasar En Pedernales Después del ultimátum Que habían dado Para que salieran Todos los haitianos De la provincia El ejército Controló la situación Pedernales Pero también la familia De la pareja Fue militarizado Sí, pero yo creo Que es necesario Un paso más O sea, es necesario Que las personas Que instigaron Esta acción Peligrosa Sean sometidas También A la justicia Cosa que no ha pasado Las autoridades Dominicanas Han dicho hoy Que han solicitado A las autoridades Haitianas Que entreguen Al Al señalado Como el principal Sospechoso Del asesinato De esta De esta pareja Que está detenido En Haití Él está detenido En Haití Pero que lo traigan En extradición Exactamente Para juzgarlo En República Dominicana Pero la peligrosidad De que haya personas Que quieran No solamente hacer justicia Por sus propias manos Sino con personas Que no tienen nada que ver Con el crimen sucedido Eso La familia De la pareja Dijo No, esa no es la idea Tampoco No pueden pagar Justos por pecadores Solamente las personas Responsables Y lo mismo Está diciendo la madre Allá en España O sea Que no se extienda La rabia La bruja Ya está donde Tiene que estar Es una expresión Es como La madre habló Simbólicamente El niño Un angelito Está donde tiene que estar Y la bruja mala Del cuento Está donde tiene que estar Y ya Y aquí terminó todo Entonces Por desgracia Fue una dominicana El embajador Está sumamente consternado Escribió dos cartas Una A la familia Y otra Directamente A la madre Una carta hermosísima Que a mí me conmovió muchísimo Olivo Un abogado dominicano Muy reconocido aquí Y vamos a Simplemente A dejar dormir esto ya Yo por lo menos Ya El morbo De todo esto Lo quiero dejar atrás Sí, sí En España parece también Que es un caso Que se va a cerrar Con muchas rapidez Ojalá Bueno Nosotros aquí ahora Vamos a empezar Con nuestra mesa Tenemos al final del programa A un artista dominicano Que ha triunfado en España A propósito Y que tiene millones de visitas En sus videos Que está causando sensación Pero vamos a hablar En nuestra mesa De cómo afecta la tecnología A los niños De poca edad En la primera infancia Y vamos inmediatamente Con nuestro reporte Antes de presentar A nuestros colaboradores Adelante El uso de la tecnología En la primera infancia Es causa de debate Entre especialistas De la salud La conducta Y la educación Hay profesionales Que desaconsejan El uso de tabletas Y móviles En niños menores De cuatro años Y organizaciones Como la Asociación Americana De Pediatría Que recomiendan Cero exposición A estos aparatos Antes de los 18 meses Otros aseguran Que con el buen acompañamiento De un adulto Y horarios limitados Pueden ser herramientas Útiles para su desarrollo La verdad Es que aún se está estudiando El impacto De las nuevas tecnologías En el aprendizaje Y la conducta De los niños Uno de los peligros Que advierten Los profesionales Es la sobreestimulación Por la cantidad De contenido disponible Lo que más tarde Provoca problemas De concentración Pero por otro lado También se destacan Aplicaciones didácticas Y juegos que sirven Para ejercitar La memoria Y otras habilidades Por eso nos preguntamos ¿Cuál es la edad correcta Para que nuestros hijos Inicien el contacto Con los dispositivos electrónicos? ¿Qué tan dañina O beneficiosa Puede ser el contacto Con la tecnología En la primera infancia? ¿Cuáles son los controles Que deben establecer Los padres De acuerdo a la edad? Estas y otras preguntas En la mesa De esta noche María Cela Esta noche Es muy interesante Para todos esos padres Que tienen niños pequeños Y que saben que los niños Les exigen muchas veces Pequeñitos Que les entreguen Estos aparatos Y ellos ceden Les entregan los aparatos Los niños se entretienen Durante mucho, mucho rato O también Los padres Entretenidos En los aparatos Y prestando poca atención A los hijos Ese es uno de los aspectos Y el otro es ¿Qué va a pasar Con la república digital Y las escuelas Y cómo la tecnología Va a ser manejada En la primera infancia? Nuestros invitados Son el doctor Antonio Selman Endocrinólogo pediatra Coordinadora técnica Del nivel inicial Del Ministerio de Educación Bienvenida también El doctor Franklin Montero Pediatra neurólogo Bienvenidos Farid está en campaña Se excusa en el día de hoy Que no puede estar con nosotros La convención del PRM Este domingo La convención esta Dios mío Que está acabando Con la vida de esa pobre mujer Vamos a empezar La preocupación Que tienen ustedes Vamos a empezar Con el tema De república digital Y después Vámonos A las familias Que es un tema Todavía muchísimo más amplio ¿Cuál es la preocupación Que tienen ustedes Con relación A la implementación De la república digital? Primero ¿Hasta dónde va a llegar La implementación De la tecnología Dentro de estos programas Y desde qué edades? Buenas noches Buenas noches República digital Es una política educativa Que va a iniciar Con los estudiantes De secundaria El objetivo ahora Es reducir la brecha De alfabetización digital De los jóvenes En condiciones De vulnerabilidad Los muchachos Que accesan A la escuela pública Para que cuando Vayan a entrar Al mercado laboral No existan Tantas brechas Es a partir De secundaria Los niños Del nivel inicial Que es el área Donde yo me desempeño No entran Dentro del programa República digital Por lo menos En esta primera etapa Pero luego En una futura etapa Sí Porque tienen que Irse entrenando Sí De hecho Nosotros En el nivel inicial Tenemos unos centros Centros modelo Que sirven de referentes Para buenas prácticas educativas Y en esos centros Tenemos unas aulas Con tecnología Donde los niños Tienen acceso Al uso de computadoras Pero con unos Software educativos Con el tiempo De uso limitado No más de 30 minutos Y no todos los días Doctor ¿Usted tenía una preocupación Con relación al tema De la República digital? La he tenido siempre Buenas noches Buenas noches Primero que nada Yo no me opongo A la tecnología Para nada Pero la inserción De la tecnología En un país Que todavía tiene problemas De coherencia social De coherencia social Me refiero a todo lo que es Lo cívico Nosotros no sabemos Cruzar ni siquiera Una calle No sabemos hacer Una fila En un banco No tenemos todavía Ese ambiente moderno Y próspero Que tiene una Una sociedad civilizada Y queremos insertar La tecnología De la información Y del conocimiento En base a programas Digitales En niños Que todavía no le hemos dado Ni siquiera El civismo Porque ya la La materia de moral Y cívica Se quitó de las escuelas Esos niños Van a insertarse A una tecnología Que los va a aislar Y los va a convertir Tal vez En individuos más agresivos Y eso está demostrado Por otro lado La escritura Que es en uno de los anuncios Del ministerio Donde sale Se acabó la escuela Del papel Y el lápiz Eso a nosotros No nos preocupa Porque resulta Que el lápiz Y el papel Son importantes Para la evolución Del cerebro ¿Cómo influye En las conexiones neuronales O en ese desarrollo Del cerebro La escritura? ¿Cuál importante es? Vamos a viajar 200 mil años atrás O 30 mil años atrás En el último Período Del paleolítico El hombre empezó A dejar huellas En piedras Y están ahí Y la escritura Es la principal Causa de evolución A donde hemos llegado hoy De la civilización De la civilización Y el cerebro De nosotros Del homo sapiens Tiene 1600 centímetros cúbicos Por la escritura Y por algunos cambios biológicos Que ha tenido Pero la escritura Es importantísima Para que el niño Evolucione Sus circunvoluciones En el cerebro Y el doctor Montero Va a expresar Va a ampliar más Sobre esto Pero si tú no escribes Y tú no sigues escribiendo Durante toda la vida Tu cerebro puede Retornar a una involución pasiva Y perder memoria Perder capacidad De pensamiento Perder una serie de cosas Que son importantes En el cálculo Y en el pensamiento abstracto Y esas son cosas importantísimas Que no se pueden dejar atrás O sea que Y no es lo mismo Teclear No, para nada Que escribir Para nada Sí, biológicamente hablando No, para nada Aquí es un tema De neurobiología Y genética Es decir La estimulación Comienza desde el útero Vamos a ver Un niño Se forma el cerebro A partir de las primeras Veinte semanas de gestación Cómo pasa la madre El embarazo Cómo se nutre Cómo está afectivamente Cómo es su entorno Qué seguridad tiene Qué tanta estimulación musical tiene Qué estimulación de reposo tiene Qué interacción tiene Y eso comienza con el feto A partir del quinto mes Ya un feto escucha Conoce la voz de mamá Conoce la voz de papá Conoce la música Conoce las cosas que pasan alrededor de él Cuando el niño nace Mira la cara Dice Ya te conocía O sea Te estoy viendo O sea Tú estás entrando a mi sistema Por la vista Pero ya Entrabas por el oído Entonces En ese primer periodo En ese primer año El cerebro es Vamos a decir Completamente inmaduro Entonces Ese cerebro que está inmaduro Con la estimulación Es que va a comenzar A madurar Y entonces va a tener Como si fuera una adquisición De todo lo que será el entorno Entonces El desarrollo neurológico comienza De abajo hacia arriba Y de atrás hacia adelante En el cerebro Es decir Primero yo soy capaz De succionar Yo me agarro De lo que me da seguridad Yo succiono Porque eso me voy a nutrir Pero conforme pasa el tiempo Entonces Yo comienzo a mirar Yo me río Yo hago a las seis semanas Sonrisa-respuesta Es decir Yo miro a la mamá A la cara Y me río Y entonces yo hago Que mamá se ría Y la primera comunicación Es sonrisa-respuesta Pero después Tengo mi cabeza Después me siento Y conforme pasa el tiempo Yo me pongo A gatear Comienzo a caminar Y después Más tarde Pues comienza Toda la parte cognitiva Esos primeros seis años Son vitales De estimulación Entonces La estimulación apropiada La estimulación correcta La estimulación motora La estimulación visual La estimulación tactil Todo Entre cuidador Claro Exactamente Eso integra todo Entonces Ahí entramos nosotros Como familia Como sociedad Como estado Como mundo Y a ustedes les preocupa Que se meta la tecnología Entre esa persona Que cuida El caretaker Como dicen los americanos Que es el padre O la madre O la persona Que se encarga de cuidar Durante el día Y la criatura De hecho Existen estudios En donde niños Que por debajo De dos años O dos años y medio Han sido expuestos A mucha tecnología A mucha pantalla A mucha televisión Tienen problemas De comunicación importante No integran No siguen Si usted como ser humano Nace sin ninguna limitación Sin ninguna condición genética Sin ninguna alteración Pero no se estimula Usted no se va a integrar A la sociedad Si usted Le colocan solamente De frente a la pared Y nadie le habla No le estimulan el oído Y nadie le pone luz No le estimulan los ojos Entonces ¿Qué va a pasar? No se va a integrar Entonces ¿Qué pasa Con las pantallas? Es algo muy Pasivo Es algo muy Yo te traigo A un mundo imaginario Pero yo no me integro contigo Yo no Interactúo Y yo necesito Yo necesito que tú Interactúes Además de eso Las pantallas tienen Y recuerdenlo Tienen una sola dimensión Claro No son tridimensionales Exacto No son tridimensionales No tienen dimensión Entonces un niño No se puede desarrollar Con una dimensión Porque solamente toca Y pasa una página Decirles que Compartimos la misma Preocupación que ustedes Y pensamos igual Desde el Ministerio de Educación No solo trabajamos En la dirección de educación Inicial Con el grado de preprimario También nosotros somos Tenemos que ver Cuidar por el componente Educativo De la política De atención integral A primera infancia Que existe en el país Y entendemos Que de 0 a 3 años Lo está demostrado Por las neurociencias Como se muy bien expresa Que es la etapa vital Del desarrollo del ser humano Y lo que produce El aprendizaje se produce Es gracias a la calidad De la interacción Del niño Del bebé Con su cuidador Con el padre La madre O la figura Que esté En su entorno a cargo Entonces Bajo ese principio Dentro de lo que es La política No existen Accesos A pantallas A computadoras Ni nada de eso Vamos a terminar A definir Ahora En el próximo bloque Entre 0 y 3 años Y después vamos a seguir De 3 años A 6 años Pero es importante Que hablemos De cómo afecta Directamente Hasta dónde puede llegar Qué cosas No se desarrollan En esos primeros años Cuando el niño Pasa tiempo Frente a una pantalla Ya sea de televisión Pero que es lo positivo También Vamos a hablar de eso Sí, claro Pero también vamos a hablar De que ha dicho Que es tan seria La situación Que la normativa Se ha extendido A muchos países Que ya han establecido Normas claras Con relación al uso De la tecnología En la primera infancia Prohibiciones Vamos a hablar de eso Se ha legislado sobre eso Vamos a hablar ¿Por qué? Porque hay muchas madres Ahí que deben estar preocupadas Oye, no es solamente Los niños con la tecnología Son los adultos Que están con la tecnología Y muchas veces No están prestando El cuidado La atención Y dedicando el tiempo A la criatura Cuando regresemos Después de la pausa Seguimos con este tema Y nuestro hashtag Infancia y tecnología Para que haga cualquier pregunta Infancia y tecnología ¿Quieres disfrutar De todo lo que hacemos En esta noche María Cela? Escribe esta noche María Cela En YouTube Y encontrarás Los momentos más impactantes Del programa Suscríbete ahora mismo A nuestro canal de YouTube Danos me gusta Comenta Y comparte con nosotros Siga disfrutando De este programa Gracias a Ahora la suerte Vendrá por partida doble Con colección de lujo TUE En cada sorteo Dos participantes Tendrán el lujo De probar su suerte Y ganar Vehículos Infinity Millones de pesos En efectivo Y electrodomésticos Premium Samsung Hasta cinco millones De pesos en premios Para cada ganador Participa cambiando Diez puntos y demás Por boletos Los productos patrocinadores Te dan boletos adicionales La Sirena Super Polo Nuevo Recompleto Pollo Guisado Dos en uno Cada vez hay más dominicanas Cambiándose al nuevo Recompleto Pollo Guisado Dos en uno ¿Y sabes por qué? Es el único Para Pollo Guisado Porque da color Y sabor En un solo producto Tiene la receta especial Para el Pollo Guisado Dominicano Tiene todos los ingredientes Para que el pollo Quede como es Te acentúa el sabor Del pollo Y le deja un gustico Es más práctico Y siempre te funciona Es muy fácil Sazonas tu pollo Lo pones a cocinar En el caldero Y va cogiendo Ese color Doradito Es más económico Ya no tengo que quemar Azúcar Ni comprar salsa Nuevo Recompleto Pollo Guisado Todos en uno El único sazón Creado especialmente Para Pollo Guisado Siempre deja tu pollo Doralito Y delicioso Y tú ¿Qué esperas Para probarlo? Rico, 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 freco Pollo Guisado Esta noche María se la Todo Es mucho Interesante Mucho más interesante De lo que uno se puede imaginar Esta conversación Que estamos teniendo Con los especialistas Sobre la tecnología Y la influencia En la primera edad Vamos a ver Porque para los padres Tal vez no es tan blanco Y negro Hay muchos grises Y los extremos De los daños Que puede tener un niño Que se pasa todo el día Pegado al iPad O al televisor O al teléfono móvil Tal vez no es la realidad De muchos padres Que le pueden prestar El celular un rato O le pueden prestar El iPad un rato Al niño Pero no es que se pase El día entero Con el aparato En este caso ¿Cómo ustedes lo ven Y qué sucede? Depende de que tú Llames un rato Y de qué edad Sí Por eso A menor edad Más corto el tiempo De cero a tres años Preferiblemente nada Nada Completamente de acuerdo Completamente de acuerdo Nada Nada Ni un teléfono celular Ni la pantalla de la televisión Ni la pantalla de la televisión De cero a tres La Academia Americana De pediatría Exacto Ha hecho varios Statements Sobre eso Al respecto Sí Y el último Quedó en que Antes de los dos años Nada Nada de pantalla Sí señor Lo estoy leyendo Lo extendió un poquito más Y lo han extendido a un A unos No Lo bajaron A 18 meses A 18 meses Pero 30 minutos al día No más No más de ahí Y no continuos 30 minutos sumatoria De 24 horas O sea 10 minutos ahora 10 minutos después 10 minutos 30 minutos en 24 horas Y muy importante Pero por qué lo bajaron Vamos a ver Por qué lo bajaron Porque es que las cosas Van cambiando A medida que Ya lo vamos a bajar Ya lo vamos a llevar Un año Bueno Y luego lo vamos a llevar A la gente O sea Eso de bajarlo Puede ser que sea Porque en algunas Aplicaciones Hay ejercicios Que son interesantes Para esa edad Pero supervisado Por su tutor Es decir Esa media hora No es solo el niño No es solo el niño Jamás Jamás Necesita el adulto Que vaya ayudándolo A interpretar Esas imágenes Mira Es verdad lo que dicen Los médicos El Departamento de Salud De los Estados Unidos Y los Servicios Humanos Proponen que los niños De 0 a 2 años No vean televisión O videos Y que no utilicen Más de 2 horas al día Entre los 2 años Hasta los 18 años O sea Espérense Que lo complicamos más Bueno O sea De los 2 a los 18 Incluyendo 13 14 15 Le voy a explicar Por qué Porque la maduración cerebral Y la plasticidad cerebral Debe aprovecharse Para cosas productivas Exacto Para cosas que sean integrales No para cosas que sean solamente En una vía Hay cosas buenas Que dan los audiovisuales Que es en la enseñanza En la escuela Y demás Pero Para personas que tienen Dificultades de aprender Para personas que tienen Dificultades especiales O para personas que tienen Talentos particulares O sea Porque también Tiene cosas buenas Claro Ahora El que un niño Esté por encima De 30 minutos Al día Delante de una pantalla Wow Yo me acuerdo El baby Einstein Era baby Einstein Sí, no es bueno Ustedes se acuerdan No se hicieron creer Que era bueno No, no es correcto Hace 15 años No, no es correcto En la cuna En la cuna No Quizás el neurólogo Lo puede explicar mejor Pero no El móvil El móvil No Tiene Desarrolla conductas perversivas Perversivas es Perversivas es como repetitivas Exacto Es como Patrones repetitivos Patrones repetitivos Y el ser humano ¿Qué consecuencias puede tener eso Bueno Un paciente que tiene Patrones repetitivos Le va a costar mucho Entonces interactuar Y cuando usted le quita el patrón No interactúa Es que el ser humano Está para aprender Pero no ha visto Ese tipo de conducta En niños autistas Exactamente Entonces ahora uno lo llama Trastorno generalizado Del desarrollo En donde es como Si fuera un supermercado Como explicaba en la pausa En donde usted tiene Diferentes aspectos Hay niños que tienen Perdón Autismo puro Que son muy severos Hay niños que tienen Solamente Un nivel Que no es tan severo Que puede ser Autismo de alto nivel Funcional O también Asperger Que otro tipo Hay niños que pueden tener Déficit de atención O hiperactividad Hay niños que pueden Tener problema de lenguaje Problema de lenguaje Puede ser lenguaje escrito Lenguaje oral O mixto O puede ser Que no interpreta El lenguaje así Vamos a decir corporal Hay niños que pueden tener Problema en lenguaje Vamos a decir Comprensivo en injerencia Que no entiende Los dobles sentidos O hay niños Que son un poco bruscos A la hora de expresarse Y la gente dice Pero es que eso es de familia El papá o la mamá O la abuela es así No No es de familia Es genético O sea un trastorno Que corre en la familia Que es genético Y que se asocia A otros trastornos conductuales A veces neurológicos Genéticos Eléctricos Cerebrales O metabólicos O sea Tiene que ver todo El ser humano es Biología e interacción Nosotros los padres Lo que no queremos es Provocar ningún trastorno En la vida de nuestros hijos Y por ignorancia Muchas veces lo hacemos O sea que el móvil Arriba de la cuna Nos lo podemos Morrar Nos lo podemos Morrar Los niños Están entrenados Es para ver caras Caras Sonreír Tocar Ver Responder Y evitar Yo quiero tocar un puntico Que tú mencionaste Del asunto Hasta los 13 años Que si los 14 años Ustedes sabían Que la legislación francesa Prohibió los celulares En las escuelas Antes de los 14 años Sí Claro que sí Por una ley Que salió Con el presidente Macron Ahora Es decir Que no se puede llevar celular A las escuelas Porque distraen Pero le voy a decir ¿Por qué? Porque eso es ahora Pero Europa tiene Utilizando La Vamos a decir Los celulares Más de 20 años Sí, sí O sea hay más de 20 años Que se ha investigado Y que se ha visto Que esas personas Tienen miseria emocional Es decir Miseria emocional Es decir Usted tiene De este país De este lado del mundo Usted tiene Vamos a decir Miseria económica Porque no hay recursos De aquel lado Hay muchos recursos Pero no hay interacciones Porque la gente interactúa más Los muchachos interactúan Número uno No se necesitan Porque el gobierno Asume prácticamente muchas cosas Los lazos familiares Son menos establecidos Cada vez menos Porque la asistencia social Es muy marcada Y número dos Y número tres Pues los niños Tienen mucha proclividad A estar solo Y a aislarse Y entonces a comunicarse En un mundo Me gustaría preguntarle Sobre el tema De la sobreestimulación Porque hay mucho contenido En internet Cuando un niño Se conecta a YouTube O a cualquier otra red Va a encontrar Un montón de contenido Y puede pasar De un video A otro Cinco segundos Cada video ¿Cómo lo impacta eso? Por eso es que Dijimos la importancia De que los niños No tengan el acceso solos Sino que haya un adulto A cargo Un responsable Niños Estoy hablando de niños De cualquier edad Niños adolescentes No pueden acceder A la tecnología Claro Sin supervisión De los adultos Hasta qué edad Ya pueden Bueno yo diría Que hasta la madurez Que comprende entre los 18 Hasta los 18 Hay gente que ha sido Muy drástica Y dicen no Hasta los 18 Pero hoy es casi imposible En todas las escuelas Les exigen trabajar Con computadoras Ese es el problema Vamos a exigir A trabajar en las computadoras Pero debe de haber Una regulación horaria Porque cuando ellos Están libres Pueden accesar A todo un sinnúmero De pornografía Que está fácil ahí Y violencia también Y eso crea violencia La generación Z Ahora Lo que hace Ya no ve televisión La generación Z No para nada Estoy hablando De todos estos niños Y ya son adolescentes No ven televisión Lo que hacen Es tener la computadora Y el teléfono Y el youtuber Explicándoles Todos los temas Que les interesan Viendo todos los videos De todo tipo Que les interesa Claro está Siempre controlado Una información Que no es correcta A veces Pero información Que es muy interesante Yo he escuchado Muchos de esas explicaciones En esos youtubers Tutoriales Aprenden a tocar instrumentos Ya están buscando Toda la información En las computadoras Como tú le dices A un niño No tú no Y los otros sí No 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 Y no es prohibir Por prohibir Es controlar el acceso Simplemente Y es imposible O sea es como Que nosotros vivimos En la playa Tú llevas a un niño Y por temor A que se vaya a ahogar Tú le dices Que no se asome Que no se acerque al agua Es lo mismo Con el uso de la tecnología Vivimos en un mundo Donde todo el mundo Tiene acceso Tú te vas a la frontera Y tú te encuentras Con un móvil Con un teléfono inteligente Al muchacho Que vende maní Entonces No se trata De prohibir Todos tienen acceso Es regular Es controlar Ese acceso Y desde Roland Barthes Un francés Que ya murió Era semiólogo De lingüística Y de escritura Decía que la escritura Era parte De la evolución Y de la revolución Del ser humano Pero que Si se llegaba A la tecnología Extrema Esa revolución Y evolución Del ser humano Se iba a perder Y es importante La tecnología No lo niegues Pero no es fundamental En el desarrollo Es imposible Fundamental Son las interacciones Y usted me podrá Confirmar eso Generalmente Lo que hacen Los departamentos De informática Donde tienen los laboratorios Con las computadoras Para los estudiantes Claro Es que bloquean Todo el contenido Que no es apto Para los Para los menores Y la casa Así es Si ya Pero me refiero Al uso de la tecnología En las escuelas En las escuelas En las escuelas Lo correcto es Lo correcto es integrar Porque ya se sabe Por ejemplo Que en el manual Norteamericano De enfermedades mentales O DSM En este caso 5 Ya hay La normofobia Por ejemplo La Normofobia Normofobia Es como No more No more No more Fobia O sea El miedo que yo tengo A no tener teléfono O sea Es estrés No more Fobia Significa Cuando yo salgo De la casa Y dejo el teléfono El estrés Que me genera El haber dejado El teléfono Equivale A tener Porque es una adicción Si a tener El primer hijo El estrés A casarse O Es el mismo estrés Entonces Porque es que libera dopamina Tengo entendido Si usted libera ese estrés Todos los días Va a dañar su cuerpo Claro el cortisol Y no solamente Va a dañar su cuerpo Sino que Va a estar dependencia De la tecnología Y recuerden Que un niño Todo el tiempo Va a ser Una obesidad A mí me toca ver Un puntito Y excusa Me toca ver Muchos pacientes Que a veces Vienen a la oficina Y cuando yo los veo Y los estoy interrogando Con los padres Veo que Tienen cambio De su conducta Que pasa No que espere mucho No que no quiera venir Y yo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y muchas veces Dentro del protocolo De pregunta es Vamos a ver Con quien vas a conectarte A jugar Vamos a ver Que tiene pendiente Que juego dejarte pendiente Y muchas madres me dicen ¿Cómo usted sabe el doctor? Porque tiene un estrés Loco por ir a la casa Y eso Cuando llegan Nos dicen buenos días Muchas veces ¿Cuál es la clave del wifi? Nos dicen hola ni nada O sea es Yo estoy Cuando un niño Se está comportando de esa manera Eso es alarma Alarma Eso es alarma ¿Qué hay que hacer? Porque por ejemplo Y hay que quitarle Y quitarle el teléfono Yo conozco madres Que han llevado a sus hijos A psicólogos Los psicólogos han dicho Tú eres adicto Ha habido crisis Han roto aparatos Y juegos Pero siempre hay otro O sea Tú quitas la playstation Y está el teléfono Quitas el teléfono Y está la computadora Quita la computadora Y tú no la vas a quitar Absolutamente todo Y ese muchacho Va a ser como un león Es regularlo Porque un asunto Es que usted puede jugar Por ejemplo Los videojuegos desarrollan El que usted desarrolle rápido Una toma de decisión Claro Pero generalmente Son decisiones Muy apresuradas Muy superficiales Y no necesariamente Son las más correctas ¿Cómo se regula? Si usted tiene un servidor Que provee un wifi Y que usted muchas veces No tiene el control absoluto Que lo tiene debajo de su almohada Es eso Sino que eso está en un lugar Donde ellos pueden ir Yo estoy hablando de chicos De 13, 14, 15 años Entonces tú Tú le puedes quitar el internet Fácilmente a un niño pequeño Pero a un adolescente Lo sabe configurar mejor que tú Porque puestas a dormir Y ellos se levantan Y se ponen la almohada La sábana Que yo no sé si usted lo ha visto también Están cubiertos con la sábana Hasta aquí Madres, ustedes saben De adolescente, ¿verdad? Y esa luz Ahí debajo En esa cueva Los que hay que propiciar Es reuniones Es salir a sitios en grupo Es reuniones en la mesa Es sin teléfono, por supuesto Es si vamos al cine Si vamos al restaurante Si vamos al sitio Es sin el teléfono ¿Cuál es la condición social más grande Que tiene el ser humano? La comida Claro Ah, claro Porque ya no se come No se come Como el teléfono al lado La comida Es lo más social que tiene el ser humano No hay otra cosa Pero los chicos llegan a las dos y pico de la tarde Ya muchas veces Están con un celular comiendo No, hay que quitarle el teléfono Porque eso induce a comer más María Sela Con industria Yo creo que todo esto Antes de llegar a esa etapa Tiene que empezar en la primera infancia Ahí es que el ser humano Aprende a autorregularse Vamos a cerrar en el próximo bloque Este tema Con la primera infancia Volviendo para atrás ¿Hasta qué edad? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál es el teléfono? ¿Cuáles son los efectos? Señora Aquí hay leyes que dicen Que en, por ejemplo En la academia de pediatría Prohíbe no solamente las pantallas Sino las que se encuentran de fondo O sea Que ni que está el bebé En la habitación Donde hay una televisión encendida Así tampoco Ni así Hasta los dos años de edad Y muchas otras Que vamos a compartir Cuando regresemos Si tiene alguna duda A nuestro hashtag Que leeremos sus comentarios Ya vamos a ver La película en el campo La ciudad Doy mi primer concierto Y el primer afilo está Porque puedo Yo sé que puedo Yo voy de viaje Y estoy siempre cerca Y con su canción favorita Donde quiera Yo sé que puedo Yo puedo Consulto mis servicios Desde donde esté Les cuento la notición Que no tenga tan que Hago un cambio para mi proyecto Yo puedo Un nuevo móvil Con el que posteo Yo puedo Yo puedo Yo sé que puedo Porque con Claro Yo puedo Desde las raíces De nuestra nación Mavi Areito Nativo original Y dominicano Espumante Con un sabor refrescante Extraído del bejuco indio Mavi Areito El Mavi Premium Dominicano La serie que está rompiendo Todos los esquemas de audiencia ¿Dónde está la ambulancia? CSI New York Seguimos dándote más de CSI New York Ahora con la sexta temporada CSI New York Sexta temporada De martes a viernes A las nueve de la noche Por color visión Siempre lo mejor Los quiero invitar a ver La Casa de Al Lado Una novela que va a estar espectacular Con un elenco de primera La Casa de Al Lado Muy pronto Por color visión Siempre lo mejor Esta noche María Celana No Este es un tema muy interesante Y realmente preocupante Porque no conocemos todavía Sus incidencias Sus influencias En la vida de nuestros hijos En toda su extensión Pero ya todos los gobiernos Están tomando disposiciones De hecho el gobierno francés Prohíbe la transmisión De cualquier programa educativo infantil Dirigido a niños menores De tres años O sea de cero a tres años Le ha quitado todo tipo de pantalla A las criaturas Salud mental Dice un estudio británico Encontró que los niños Que pasan más de dos horas Usando pantallas Tenían un aumento De un 60% Del riesgo De presentar un nivel alto De dificultades psicológicas Este porcentaje aumenta o más Si el niño no realiza Actividades físicas También muchos otros estudios Pero hablan Sobre todo De lo importante Que es La calidad y el tiempo Del contacto humano En los dos primeros años De vida Para determinar Las conexiones interneuronales De conductas y emociones Muchos niños Que tienen problemas Trastornos de conducta Trastornos de la De la atención Déficit de atención Incluso autismo Asperger Pueden ser producto De niños Que no hayan tenido El contacto Suficiente Con sus cuidadores Que no se les haya prestado Es un factor Que agrava Pero no es el único Que determina Entonces usted puede Tener una predisposición Y si usted no está En un entorno Que le favorece Tener una estimulación Una corrección correcta Usted tiene mayor posibilidad De desarrollar ese tipo De conducta Si el adulto está Con el iPad O con el teléfono Mientras el niño Está aquí al lado Con el juguetito A veces el adulto O lactando O lactando O lactando Con el teléfono Pero a veces El adulto No está al lado Mientras el niño Está con el teléfono Grave Porque eso inhibe La lactancia Claro Y entonces el niño No se alimenta Correctamente Y no siente la tensión Se produce menos leche Claro que sí Y menos relación de apego Cuando tú estás en atención En una pantalla Se producen unas descargas Neurofisiológicas En el cerebro Dopamina principalmente Que es la estimuladora De la prolactina Y eso hace que tu producción De leche Sea menor En el momento exacto De la succión Cuando él está en eso Si hay alguna pantalla O algo La mujer que está lactando Tiene que estar Tranquila totalmente Relajada Y relajada Y el niño Con el niño Y mirándolo Mirándolo Y hablando Es integración Y aquí hay un dato importante El doctor dice Si está lactando Tiene que estar conectada Pero hay otro dato Más importante La postura del cuerpo Hace automáticamente Que tu cerebro Produzca un neurotransmisor Por encima de otro Por ejemplo Las personas Que hacen ejercicio físico Y que generalmente Tienen una actitud Corporal Mayor dispuesta Sonrisa Y dispuesta a la vida Producen mayor neurotransmisión Que tiene que ver Con la felicidad Las personas Que andan muy así El cerebro automáticamente Entiende que está deprimido Por eso Por eso La importancia Y con el tiempo Se demuestra Lo que es El yoga Que ahora se llama Mindfulness Por eso es importante Que tú tengas una buena postura Porque tú le das tu cerebro El mensaje Compórtate de esta manera Qué interesante Hasta los tres años Hasta los tres años Cero pantalla Cero pantalla Ni de fondo Ni de frente Ni de nada Ni suya Al lado de la criatura Interacción Interacción Juego Movimiento Estimulación A los seis ¿Qué? 30 minutos Igual Estimulación Juego 30 minutos De tecnología 30 minutos 30 minutos 30 minutos al día De 24 horas Porque el motor fino Entre los tres años Bueno Entre el nacimiento Y los seis años Es el que determina La evolución Completa del cerebro Para tú lograr Un cerebro completo No solamente En su conocimiento El pensamiento O lo abstracto Sino el tamaño Mismo del cerebro Necesita seis años De estimulación Fina Motor fino Y motor grueso Eso está confirmado Hay un estudio reciente Que sale en Nature Que dice efectivamente Que a partir de los seis años La reducción importante De la plasticidad cerebral Cae más De lo que los estudios Anteriores pensaban Ustedes han visto Un experimento Si eso cae Usted tiene que aprovechar Esos seis primeros años Al máximo Son los más determinantes En el desarrollo humano Ustedes han visto el experimento Que han hecho con chimpancé En una computadora Y logran hacerlo Más rápido Que el ser humano Eso es increíble Hay un experimento Donde ponen a un chimpancé A descifrar unos números Que se le dan en colores Cinco números De una lista de números Cuando le apagan la pantalla Y se la prenden rápido Él sabe Donde tiene que pinchar Los números Y el ser humano No lo puede hacer ¿Qué quiere decir eso doctor? Que somos más No 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 es eso Es que es fácil Poder hacer una cosa tecnológica Pero una cosa manual Una cosa del pensamiento Mucho más compleja Es más compleja O algo de aprendizaje Lo que ellos no pueden hacer Pero sí nosotros podemos hacer Porque tenemos esas circunvoluciones Del cerebro Muy desarrolladas Pensando en los software educativos Los padres creen Que porque el niño Ve un programa Y repite Dice Ay que el niño Tan inteligente Se sabe los colores Se sabe los números Pero no tiene conciencia Del sistema numérico No ha experimentado Con medidas Tamaños No tiene el concepto De cantidad desarrollado Simplemente está repitiendo No ha habido un proceso Ni para qué sirve Ni cómo lo utiliza Ni cómo lo utiliza Pero no le utiliza correctamente Exacto Exacto Qué genio Estás repitiendo Por eso me pareció Al ejemplo del mono Lo de No más papel y lápiz No, no, no El eslogan de la numérico Hay una política también De intervención En los primeros grados Y el nivel inicial Y la política de primera infancia Que sí privilegia Que el niño interactúe Con pares Que el niño juegue Que la intervención principal Es el juego Que escriba Claro Que escriba Con función comunicativa Que pinta Que se me va Aquí hay Manualidad Que gorra Que juegue Que trepe Hay nuevas investigaciones En donde es Utilización de nuevas tecnologías En educación La educación desde básica Hasta la educación secundaria Y generalmente Lo que se propicia Es porque sea Un uso integral Integral en el sentido De que el profesor Que te va a enseñar No solamente te va a hablar Te va a escribir Sino te va a decir Cómo utilizar correctamente Una tecnología Y va a estar contigo acompañando Exacto Es decir No es que la va a dejar fuera Y solamente voy a escribir En la pizarra No Podemos integrar Todas las tecnologías Pero integrarla A un sistema Que ya tenemos Y dejar herramientas Y dejar Como decía La licenciada La herramienta Para que las personas Que no tengan acceso Como a tecnologías A poca edad Porque Vamos a decir A poca edad Pero en la secundaria Porque vienen De un estrato social Más bajo Pues al momento De entrar a la universidad O a trabajo Tengan mayor Posibilidad De conseguir un empleo Porque tampoco Si no utilizo una computadora ¿Quién me va a emplear después? Entonces aquí es el punto De guiarme En cómo con las nuevas tecnologías También yo puedo propiciar Y respetar La manera en que el niño piensa En que el niño crea Porque el niño Se puede manifestar De una manera Por ejemplo Usted puede entender Perfectamente viendo Pero otro puede entender Perfectamente escuchando Y otro puede entender Mejor narrando Y otro puede entender Mejor cantando O sea Hay muchas inteligencias Y hay personas Que tienen Alguna discapacidad Vamos a decir Motora únicamente Pero no cognitiva O sea Si no puede escribir Porque tiene algún Trastorno neurológico Pero si puede señalar Puede perfectamente Comunicarse O sea El uso apropiado De la tecnología E integral Es bueno Pero integral Lo que si es que Hay una realidad Ya a los adolescentes No les gusta escribir No les gusta escribir Pero los adolescentes Y los adultos también Y los adultos tampoco Ya se escribe muy poco Ya a mano A mano A mano Pero ya El cerebro está formado Pero casi todos los adolescentes Da mucho trabajo Que hagan un trabajo Completo Pero hay que seguir escribiendo Hay que seguir escribiendo Y entonces Si para cerrar Si De hasta los 6 años Ya de 3 a 6 años No más de media hora Y de 6 años Hasta la preadolescencia O sea 7, 8, 9, 10 Dos horas día No tener teléfonos No tener iPad No máximo dos horas día Dos horas pero con supervisión Dos horas día Pero con supervisión Hasta la preadolescencia Y luego la preadolescencia Hasta los 18 Supervisión Y yo pienso que no más de 3 horas No más de 3 horas No hay más actividad Ya no cuesta nada Bueno Y apuntar a los hijos En actividades físicas Claro Y tener más tiempo de interacción Eso se llama integración Sobre todo Trabajo en equipo En los primeros años Ya lo sabe Señor si usted está cansado A fines de semana Es verdad Los niños pequeños A veces uno está muerto Y explotado Pero mire Le dan la tabla No se olvide que lo que es pan para hoy Puede ser hambre para mañana Y usted cree que resuelve un problema Lo entretiene Y así usted puede descansar O estar con su pareja Pero mañana va a tener que enfrentar Graves problemas de conducta En su criatura Producto de esa conducta Que nosotros utilizamos Pensando que lo estamos haciendo bien Vamos a reflexionar Y ojalá lo podamos aplicar Gracias de verdad Gracias por su invitación Cuando regresemos Chantos Vamos a conocer a un nuevo artista Para muchos de nosotros Que ya está triunfando Era de nuestro país Ahora Huggies Active Sec Tiene tecnología Maxi Sec Que absorbe y retiene la humedad Dentro del pañal Manteniéndolo más seco Para que descubra sin interrupciones Nueva Huggies Active Sec Número uno en sequedad La higiene que tu bebé necesita Viene protegida en fundita Pide tu Huggies Active Sec En empaque individual Y guarda las envolturas Porque la ruta de Huggies Llega a tu barrio Con premios para ti Es un mensaje de texto Es un mensaje de texto más importante que la vida de alguien Ese texto puede esperar Un mensaje de Color Visión Siempre lo mejor Color Visión El canal con más nominaciones María Cela Álvarez Nominada a Programa Diario de Entretenimiento Dieciocho nominaciones a los Premios Soberano dos mil dieciocho Somos la casa del talento dominicano Color Visión Siempre lo mejor Siempre que los dominicanos necesitan información Saben dónde encontrarla Noticias S.I.N. cubriendo la isla de punta a punta No importa la distancia Siempre estamos aquí para ustedes Noticias S.I.N. número uno Noticias S.I.N. Siempre presente Ahora la suerte vendrá por partida doble Con colección de lujo Dos participantes por sorteo Tendrán la oportunidad de ganar millones en efectivo Una Jepeta Infinity QX60 Un carro Infinity Q50 Y electrodomésticos Premium Samsung Cada ganador podrá llevarse hasta 5 millones de pesos en premios Participa canjeando 10 puntos y demás por boleto Comprando productos patrocinadores Generas un boleto adicional Y pagando con tus tarjetas Duplicas tus boletos generados Prueba tu suerte En colección de lujo Due, De La Sirena y Superpola Y compara tu meta de ahorro mensual contra tus ingresos Evita cambiar tu objetivo de ahorro Es mejor reajustar gastos innecesarios Con el fin de cumplir tu meta Ejerce tus finanzas con propósito Es un consejo del Banco Popular A tu lado siempre Vea en el próximo capítulo de Tierra de Reyes Evites ahora mismo lo que te voy a llevar como le dices Olvídalo porque ya está en patrón No lo quiero ver nunca más Véngase Suéltala ¿Qué te pasa? Oye ¿Qué te pasa? No Esta relación no tiene futuro ¿Qué es lo que quieres decir? Que se acabó Arturo Quiero que lo dejemos hasta aquí Tierra de Reyes De lunes a viernes a las 11 de la noche Por Color y Visión Siempre lo mejor La ansiedad El estrés A ti te adapta a depresión Estaba comprando mi vestido de graduación de octavo Y no tienes en mente que va alguien a venir y decirte Tú puedes ser modelo Tienes que aprovechar la oportunidad No te estoy viendo aquí enfrente de mí Te veo lejos Creciendo como persona La visión de Luis Menier y Jessica Hasbun Gran estreno domingo 18 de marzo a las 6 de la tarde Por Color Visión Siempre lo mejor Ah no Nos encontramos aquí con un joven artista Santos Bienvenido Dominicano criado en Puerto Rico Eso es así Criado en Puerto Rico Que hablas nene Como boricua total Yo tengo Los boricua los tengo bien presentes Bien marcados Pero yo nací aquí en la república Pero bateando en España Más nada En España es donde mejor me va Oye pero te va de una manera espectacular Estuviste de gira ¿Cuántos discos de platino? De oro En España pues Hicimos tres discos de platino Con la canción Y pues España pues siempre Es donde mejor nos va El mercado que más Se ha abierto para mí Y siempre estoy trabajando por allá ¿Por qué? ¿Por qué crees eso? Yo creo que es el deseo Del público europeo como tal Por lo latino La sed de lo latino Este También creo que Tienen una sed de querer bailar De querer pasarla bien Y conectamos Yo y el público español Nos llevamos demasiado bien Bueno y para sorpresa Esa de nosotros Con videos en YouTube Con más de 80 millones de views 100 millones de visitas Explícanos Oye cuántas luces nos prenden Y nos apagan 100 millones de visitas Explícanos eso Mira yo de verdad Yo no cuento mucho los números Yo siempre trato de que mi trabajo Este Sea el mejor Y que esté con la mejor calidad El video fue una sorpresa Que haya llegado A los 100 millones de visitas Pero todo esto ha sido En el último año En tu carrera Estos dos últimos años Han sido como que El despegue Me iría a conocer Y la canción se pegó por España ¿Y cuánto tiempo tienes tú Haciendo música ahí? No Yo llevo haciendo música Casi 11 años Pero es ahora Que realmente trasciende Pues hice esa canción Que fue Báilame Despacio Y la gente me la compró Le gustó Y aquí estamos Y República Dominicana Para que la conozcas Claro que sí Y que este es tu mercado Natural Yo estaba loco por venir Al sitio donde yo nací ¿Me entiendes? Y entonces Estoy encantado de estar acá Y poder conectar Con Santo Domingo ¿Me entiendes? Tú eres de Ato ¿De dónde? De Ato Mayor Ato Mayor del Rey De Villacanto Para ser específico Con Tobias La Centico Boricua Para que ustedes sepan Entonces Báilame Despacio Es el tema Pegado en toda España Eso es así Y con más de 100 millones de visitas Y se presenta A la Televisión Nacional En este programa En el día de hoy Por primera vez Vamos allá Pues adelante Santos Bienvenidos a República Dominicana A tu casa Y con esto despedimos Hasta mañana ¡Aplausos! 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 Y es que tú eres un misterio Ma' dentro de un Enigma Caíste en mis brazos Y ya no será la misma Se suelta el pelo Vamos a derretir Este hielo En 90 grados Pa' que cojas vuelo Partisito De hecho a mano Pero lo que esconde Debajo Dice que Dios Pa' crearte Ni pasó trabajo Mandó una brosa Pa' acá abajo Todas mi regalos Le puse una velo Ch 21 Pa' que que se vaya Todo malo ¡Báоне despacio! No mires el reloj No quiero que la noche Acabe Se dice En el barrio que tienes un don de muerte no pares Si que te gustó y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Piensas en ti como yo en ti Habla claro, no perdamos más el tiempo Muero por tenerte siempre conmigo No quiero perderte, estoy convencido Si que te gustó y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Piensas en mí como yo en ti Habla claro, no perdamos más el tiempo Santo, Dineli, Daini Revolucionario, déjame saber Si te vas conmigo con Dineli A continuación, CSI New York La verdad es que te vas conmigo con Dineli La verdad es que te vas conmigo con Dineli La verdad es que te vas conmigo con Dineli La verdad es que te vas conmigo con Dineli